chicas bienvenidos a un nuevo blog y este blog es súper 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 especial nos vamos a jeju que es una isla aquí en corea muy famosa y no vamos solos sino que vamos con la familia de jonsook así que va a ser una nueva experiencia estoy muy nerviosa por muchos temas obvios porque yo siempre he estado con la familia de jonsook muy bien pero un ratito cortito no tres días sabes entonces estoy nerviosa espero que todo salga perfecto va a ser muy divertido y de alguna manera quiero documentar oslo y quería haceros un vídeo pero no voy a poder tal vez o si es que no lo sé cómo va a ser el ambiente para yo decir vale puedo sacar la cámara o no así que va a ser un blog bastante corto porque sólo vamos tres días y el primer y tercer día son muy cortos son medio día realmente así que creo que va a ser un vídeo muy visual pero aún así quería poderos llevar conmigo a jeju así que por mucho que sea visual lo sé pero vamos a disfrutarlo juntos espero que os guste mucho el vídeo así que empezamos música tres dos uno casa hemos venido a lo primero es lo primero y lo lo primero es café aunque yo siempre digo eso luego veo el menú y siempre me termino cogiendo pues un chocolate o sea estos batido chocolate es que así soy yo mirad el café de jonsook esta es mi cabeza vale y este es el café estos coreanas son locos y jonsook no sé si lo sabéis está aprendiendo español así que ahí va a table así que ya estamos listo ya 250 mamonos vamos no como mano como no vamos vamos a lo que tanto como no vamos no vamos a lo que más Period Chicos hemos llegado al Kimpo Airport Pero somos los primeros en llegar Así que hemos venido No hemos comido nada Bueno es que este chico tiene la hora puesta Con el 1 Pero son la 1 No de la mañana Del mediodía 1 p.m. 1 am Kugo hizo 13 Chígame 13 Bueno ellas tienen la hora Así que no hemos No hemos comido nada así que vamos a comer Esto Es como un Toast Como una tostada Con bacon Y con huevo Parecía rico y es pequeñito Así que tampoco tenemos mucha abre Porque nos hemos zampado ese café Así que solo toca esperar Espera ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, porque sus padres llegan tarde Más, ¿no? Más, ¡no! ¡Nos mampas! ¡Nos mampas! No es donde luego Qué que esta Esco. ¡Ayúna, ¿no! Música Chicos, hemos llegado a Jeju Ha sido tan corto, o sea, tan tan corto, han sido en total volando 35 minutos o 40 Y luego lo demás, pues lo que tardas en aterrizar, que sabes que empieza a dar vueltas y eso, vueltas y vueltas Vamos a buscar el coche que hemos alquilado Y luego nos vamos a comer, que son las 4, no hemos comido nada Vámonos, esta es la familia de Jensok Me han dicho que puedo grabar, pero me da vergüenzita Hemos venido a este restaurante, creo que es pescado Y yo no como pescado, pero no pasa nada, porque hemos venido a probar todo Vámonos Música Chicas, hemos venido a donde, donde estamos? ¿Dónde, donde estamos? Ah, esta... Café Hemos venido a una cafetería que tiene vistas al mar Vamos, wow, parece súper bonita Vamos a verlo juntos, qué ilusión La verdad que hace un muy buen día, estoy agradecida de que no hiciera tanto frío como ponía que iba a hacer Ah, Dios... Dios mío... Ah, wow, wow, Dios... Que buen... Hum, 냄새, baada, 냄새, ya, baada, 냄새, 자기, baada, 냄새... Música Julsica, we're in Jeju, qué ilusión Literalmente podría llorar como de la felicidad que siento ahora mismo De haber encontrado a alguien tan maravilloso como él De habernos encontrado a los dos Yo no me pongo por debajo de él, ni me siento inferior Ni mucho menos, los dos somos personas maravillosas Que nos hemos encontrado, su familia es maravillosa La mía es maravillosa Yo no sé si llamarlo suerte O es que cuando en la vida tienes como la visión de encontrar a alguien así Tienes las cosas tan claras, al final lo manifiestas y te llega de alguna manera No lo sé Pero yo me siento muy feliz de estar aquí De que su familia me quiera tanto ¿Cómo se dice en español? Que me consienta tanto No sé, en fin Brindamos por la felicidad hoy Que la siento muy cerca y muy presente Y espero que vosotros también seáis muy felices Chao Chicos, siguiente parada es Night Market Sí, verdad Esto creo que es como un mercado nocturno Porque es bastante tarde, son las 10 Y aquí en las 10 en Corea Los restaurantes están más que cerrados, limpiados Y preparados para abrir el siguiente día Y pues la verdad que hemos pasado un momento con el coche Porque hemos ido a aparcar Y la verdad que se ve muy bonito Baby, mi sombrero Yo quiero este sombrero Es una tangerine Una mandarina Porque en Jeju son muy famosas las mandarinas Mirad Chicos Me tengo que hablar súper flojo Pero creo que se me irá bien Porque estoy con el micro aquí En el teléfono Toda la familia de dientes que está durmiendo Menos yo enro que se está duchando ahora mismo Y quería resumiros un poquito Todo lo que ha pasado hoy Y antes de todo Para que no se me olvide Quiero contaros una cosa Que literalmente me ha Pues puesto muy feliz Yo sé que la familia de Johnson Mi novio Me quiere mucho Pero literalmente He salido de la ducha La madre me dice ¿No te vas a secar el pelo? Yo nunca me seco el pelo Aquí abro de bato Que cada uno haga lo que quiera Pero Ella me dice No es bueno que No te seques el pelo Tiene que ser aunque sea con aire frío Tienes que secártelo ¿No? Y me dice Ven, ven, ven Y me ha secado el pelo Se ha pasado 20 minutos Porque tengo muchísimo pelo Secándome el pelo Y ha sido tan Me he sentido tan acogida O sea, siempre me siento acogida ¿No? Pero ha sido un gesto tan pequeño Pero tan bonito Así que Nada Sinceramente Me voy a dormir súper contenta Porque sí Nos vamos a dormir ya Ahora en cuanto a Johnson Salga de la ducha Vamos a caer fritos Son las 2 de la mañana Estos coreanos ¿Cómo beben? Estoy que Yo he tenido que decir Oye, yo paro de beber Porque mañana Nos tenemos que levantar a las 8 Y os vais a levantar vosotros Porque yo no O sea, literalmente Yo no sé beber O sea, yo bebo muy mal Yo Con un poquito ya voy Tinky Winky Lala Po Y podríamos continuar Con la secuencia de personajes No sé Pues de Disney Porque la verdad Que yo No sé beber O sea, yo me emborracho Con una cerveza Literalmente Entonces Estábamos viendo Macaulay Que Macaulay Es como una cerveza Ay, cerveza Es un alcohol Una bebida coreana Está muy rica Me encanta Pero de verdad O sea, ya Entonces Me he ido a duchar Así que nada Johnson se está duchando ahora Y nos vamos a tener que ir a dormir Porque mañana Nos toca un día Muy largo Yo resumo Simplemente Hoy pues hemos venido hasta aquí A Chechu Hemos ido pues a comer algo Luego hemos ido a un café Que el café era De bonito Yo he flipado La verdad Cuando lo he visto con mis ojos No daba crédito Porque si es verdad Que España Tenemos sitios Preciosos Y ojo Que no hay comparación Ni de coña Pero La verdad Que en Corea Les sacan provecho Mucho a todo Se hacen Unas cafeterías Teníamos Una cafetería aquí En la que estábamos Al lado había otra Al lado había otra A nuestra izquierda Había un restaurante Pero de bonitos A otro nivel Heavy Lo bonitos que eran Les sacan mucho provecho A todos estos espacios Tan bonitos A estos sitios Tan increíbles Entonces la verdad Que entraba Y he dicho Y esta cafetería Que locura Muy bonita Luego hemos ido A comprar en este mercado Comidita Y nos la hemos comido Aquí en casa Y ya Luego ya A dormir Hemos bebido Y luego mañana Ya lo veréis Pero os pongo un poco Un contexto Vamos a Como a coger un barquito Y nos vamos a ir Como a una minislita Creo Si no me equivoco Porque yo de esto Me dicen la mitad Y me enterro de un cuarto O sea imagínate Sé que vamos a coger Como un barquito Vamos a alquilar Como unas motos Como unas Pero no moto-moto Como unas Motobicicletas Bueno yo no sé hablar Esto creo que ya ha quedado Clarísimo en mi canal Es que no es exactamente A lo que se refieren Bueno O sea va a ser un día De actividad O sea voy a ir Hasta con ropa de deportes Imaginaros Entonces Va a ser muy divertido No sé que nos espera Así que simplemente Vamos a vivirlo juntos Que empiece el día Número dos Y ya No puedo decir Nada más Vámonos a dormir Porque mirame la cara De sueño Mirad esto Que fuerte A dormir Chicos Me siento radiante Aunque estoy Muerta del sueño Empezamos el día En Yeju Y no lo empezamos Muy bien Pero con una sonrisa En la cara Os explico Está lloviendo Y no entraba Nada de los planes Que lloviera Nos ha pillado Todos por sorpresa Pensad que el plan Era coger un barco Irnos a una mini Islita Coger como Alquilar unas motos Así Ir en bici O sea Para que O sea es una idea Que estamos intentando Reorganizar El día Porque Está lloviendo O sea A ver Chispea Tampoco es que llueva Diluvie Pero Muy incómodo No hay peligros Así que No Así que nada Sinceramente Creo que todo el mundo Sabe cuál es el plan De hoy Pero ahí me da vergüenza Preguntar Así que yo simplemente Voy con el flow Disfrutando Diciendo que sí A todo Pero la verdad Que me están tratando Súper bien Vamos a empezar el día Me he hecho el maquillaje Con la madre Y la hermana De John Sakai Charlando de cositas Mientras nos maquillamos Cosas de chicas Y ya Tengo muchos sueños Así que espero Que lo primero que hagamos Sea coger un café Porque me duermo O sea Me duermo Por los rincones Vámonos Chicos Ya sé que vamos a hacer Bueno Al menos ahora mismo Mirad dónde estamos Vamos a coger Un mini Bueno un mini Mini Un Un Yo no sé hablar Un barco Un mini barco Acabo de encontrar Unos españoles Espera La gente que tenía atrás Eran españoles Y me ha asustado Chagi Spain Vamos a coger un barco Y este barco Vamos a ir a una isla Que se llama U U U Island U Island Ok Y nada Pues ya está Hasta aquí Y una cosa muy interesante Es que tenemos que dar Nuestros datos Toda nuestra información Quienes somos La edad que tenemos La altura Todo Nuestra información Porque desde que pasó Una desgracia Aquí en Corea Que se hundió un barco Con miles de estudiantes Y no pueden reconocer Muchos cuerpos O cosas así O quienes estaban Tenemos que dar Nuestra información Para que Pues si pasara algo Se sepa Quien está en este barco Porque es un barquito Que como es nada Como 20 minutos O media hora Pero hay que Saber quien va Bueno en fin Nos vamos Chicos Se escuchará fatal Porque Entre que hay un megáfono Hablando Que no sé que dice El ruido El viento Todo No se va a oír bien Pero es que me hace mucha gracia Que la isla se llame U O sea tal cual La letra U Bueno Hemos llegado chicos Ha sido súper súper corto Es esta islita Y no sabemos Qué vamos a hacer Porque Como os he dicho antes En teoría Íbamos como A alquilar Como bicis Cosas así Pero lo han quitado todo Así que Cambio de planes Y no sé qué planes Son esos Así que bueno Vamos a disfrutar Es lo que importa Estamos en un bus Como un tour bus Y ahora mismo Estamos aquí ¿Verdad? Sí Y ahora mismo Y ahora mismo Y ahora mismo Vamos a ir Chicos Nada Que me viene una chica Me dice ¿Tienes algo atrás? ¿Tienes algo atrás? Me miro No veo nada Empiezo a gritar Y yo no encuentro al bicho Bueno, 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 bueno Tenía un bicho encima No se movía Empiezo a gritar Porque si no lo sabes Yo tengo una fobia a los insectos Gigantesca Enorme O sea yo lo paso mal Y por estas cosas No vengo A sitios donde haya Yo soy chica de ciudad Bueno En fin Empezaba a gritar Que se me ha escuchado Desde aquí Entonces la familia de Johnson Que ha dicho ¿Qué pasa? Y han empezado a grabarlo Y han hecho fotos Hay pruebas Os las dejo por aquí De cómo me caigo al suelo Pero bueno Sabéis que es lo importante Que hemos ganado Al insecto Bueno, depende de cómo lo mires Yo he terminado por el suelo Pero no me ha matado Yo lo llamo Pues esto es una victoria Mira, estas cosas a veces pasan Y hay que reírse Porque la verdad que ha hecho Mucha gracia Yo me he reído al momento En cuanto ha pasado Porque me he visto en el suelo Y digo Que Tontería Así que nada Ya está Anecdota del viaje Chicos, siguiente parada Ya hemos vuelto a Jeju La isla de Jeju Y nos han traído La hermana de Jensok A un café Que dicen que es súper súper bonito Vamos a verlo juntos A ver qué hay Hola chico Hoy, hoy, cena de hoy es korea carne ¿Qué? ¿Qué? Sí, carne ¿Qué? Tienes de jeju ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Súme! Hoy es carne coreana Muy bien Chicos, ya estamos haciendo las maletas Ya nos vamos Ayer no sabéis como caí Tenía un sueño Pero ya terminó el viaje Pero luego hablamos No me voy a decir todavía Todavía tenemos que ir a comer Comer desayuno Vamos al aeropuerto O sea, que todavía no nos despedimos Pero nos tenemos que ir rápido, rápido, rápido Que nos están esperando ¡Hola chicos! Hemos venido a... Esto es el Starbucks Pero mirad unas vistas, literalmente eso es el mar. A ver, yo vivo al lado del mar, he crecido toda mi vida al lado del mar. Ver el mar no es como, por ejemplo, para mi pareja, que yo creo que le sorprende mucho más. Yo lo tengo muy visto, pero siempre me parece precioso. Nunca me voy a cansar de ver el mar. Chicos, ya llegamos al final de este vlog. La verdad que ha sido un viaje tan, tan cortito, pero tan agradable y tan divertido que, no sé, yo echo mucho de menos a mi familia y pronto nos vemos. Literalmente en tres semanas estamos en España, los dos vamos a viajar. Pero, sentir este ambiente familiar que no tengo normalmente es una sensación muy bonita, me tratan muy bien, hemos comido genial. La verdad que Jeju es muy bonito, aunque si venís os recomiendo 100% venir con coche, o sea, es decir, alquilar un coche, tener carnet en plan internacional, poder conducir, porque si no, aquí no hay metros, buses no hay casi nada y los sitios bonitos hay que llegar en coche. Así que si tenéis pensado venir a Jeju, os recomiendo que os saquéis el carnet internacional y que alquiléis un coche, porque si no, va a ser, pues, no la experiencia, no vais a tener la experiencia tan, como podría decir, como exprimir más la experiencia. O sea, os recomiendo venir en coche. Y nada, nos despedimos de este vlog con estas pintas, porque la verdad que lo único que deseo es ducharme, o sea, estoy angustiada ya. Viajar es muy guay, pero es muy cansado, es agotador. Así que la verdad que uno, cuando termina el viaje ya, es, ah, qué lástima, pero creo que tengo ganas también de llegar a mi casita y tumbarme. Nos despedimos. Adiós. ¿Por qué la ballena no come? ¿Por qué? Ballena. Ballena. Anyway, ballena. Chicos, que se ha aprendido un chiste porque se lo quería contar a mi padre y se lo ha aprendido en español. Muy bien. Muy divertido, ¿eh? Adiós, chicos. Adiós. Nos vemos en el próximo vlog, espero que os haya gustado igual que a mí, igual que lo que yo me he divertido. Nada, nos vemos, un besito. Let's say it together, bye. Adiós. Bye, bye, bye. Buen. Adiós. No, bye. Why? I always say bye. I always say adiós. Eh? ¿Por qué? Porque sí. Sí. Bye. Bye.